...4.27 y Acosta 4.29. El último día se iniciaba la competencia con un prime de 23 kilómetros, la prueba especial número 10 de Cabrero Arroyo Pona. Orlando Pener lideraba las acciones como ya había ocurrido en la temporada pasada en este mismo rally. Aquí lo vemos con su espléndido Golf 2000, doblando y acelerando en esta última batalla, ya en esta última etapa del Rally Tránsito Puga 1994. Recordamos que Orlando Pener conseguiría un crono de 11 minutos con 8 segundos en este tramo de clasificación. El mejor tiempo sería para Héctor Omar Rizzo con 11.02, quien volvería a hacer el mejor tiempo de clasificación de esta prueba especial. Vemos a José Carlos Brillón con el auto que hasta el Mundial pertenecía a Marquitos Galanti. Recordemos que Marquitos está con otro Toyota similar a este GT4. Y aquí viene Héctor Omar Rizzo recuperando realmente los segundos para por lo menos alcanzar la segunda plaza de la General y buscar posteriormente el primer lugar. Aquí llega el Forescore RS Cosworth en compañía de Thomas Engler. Y este es Dennis Tomboli en el mismo tramo. Tomboli alcanzaría el sexto mejor tiempo en este tramo de clasificación con 12.04, el mejor nuevo tiempo de la clase 4. El segundo sería para Zafuán en la clase de autos hasta 1.600 centímetros cúbicos. Aquí viene Emilio González Negra, quien conseguiría el cuarto mejor tiempo de clasificación con 11.38 y estaba en el segundo lugar, lejos y cómodo, en la clase 5 para autos hasta 2.000 centímetros cúbicos del grupo A. Vemos nuevamente el Alfa Romeo 33 de Eduardo Liseche, en compañía de Oviedo, cuando se iniciaba la tercera y última etapa de la carrera. Pener estaba ganando la General con 1.05.28 y el segundo lugar para Grillón, con 1.06.24 los dos primeros clasificados. Tercer lugar para Héctor Marrizo, quien seguía descontando en busca, reiteramos, del segundo lugar que lo estaba codiciando, anhelando y lo estaba alcanzando y por momentos daba ya la posibilidad de pensar que antes de la finalización de la carrera lo alcanzaría. Y así fue. Ya vamos a ver posteriormente las imágenes también de los últimos tramos. Vemos a Zafuán, que está alcanzando también una notable regularidad en el Campeonato Nacional de Rally. Por lo menos se lo ha visto bastante bien en el Rally Trans Itapúa a este piloto que a pesar realmente de andar muy bien, ha tenido un golpe al final de uno de los tramos. Más autos que van pasando por este sector, imágenes exclusivas del Sistema Nacional de Televisión, en este caso también de Motorsport, para el Sistema Nacional de Televisión, la producción de video data televisión en esta entrega del Rally Trans Itapúa. Y recordamos los preparativos también para la gran cobertura del Rally del Chaco 1994 de video data televisión y Motorsport para las estaciones del Sistema y cable de visión comunicación. Más autos que van pasando, vemos al uruguayo Sader con la máquina 8. Recordamos que hasta este sector, hasta este prime, el piloto uruguayo se estaba colocando, consiguiendo una ubicación no muy buena, atendiendo a que tenía enormes problemas mecánicos en la máquina. Estaba en el decimosexto lugar de la clasificación general, en el quinto lugar de la clase 5. Y vemos a Noelito Ramírez con la máquina 64 también, pasando por este sector, y Nino Sarkis que comenzaba a recuperar lo que se había perdido en la jornada anterior. En los momentos de la tercera y última etapa del Rally Trans Itapúa 1994 en Motorsport. Es el líder de la clase menor. El PS11 de la competencia de Cluse Puerto Obligado a Cementerio Villavista de 9 kilómetros 200. Vemos a Orlando Penner, quien estaba liderando la competencia hasta ese momento, ya cómodamente, aunque el piloto Héctor Ramírez se seguía descontando. Y también hay que decirlo, sería bastante difícil realmente a esas alturas ya descontar todo el tiempo que había de diferencia entre el primero y el tercer clasificado. Sin embargo, Rizzo seguía pensando en la posibilidad de descontar más aún y pasar a este piloto, José Carlos Grillón, que por entonces era el dueño del segundo lugar. En el plan número 11, Héctor Omar Rizzo conseguía un crono de 5 minutos con 11 segundos, el mejor tiempo del tramo, el mejor tiempo de la clase 6 también, y Penner 5.19 en el segundo lugar. El tiempo de Grillón sería 5 minutos 23 segundos y 5.25 para Emilio González en este tramo de clasificación. Cuando vemos a Tomboli, quien estaría en el quinto lugar en el tiempo del sector con 5 minutos y 40 segundos. Orlando Penner seguía liderando la clasificación general con 1 hora 10 minutos y 47 segundos. Con 1 hora 11.47 estaba Grillón a 1 minuto. Y Héctor Omar Rizzo estaba en el tercer lugar de la general con 1 hora 12.20 segundos. 1 minuto con 20. La diferencia con el líder, ya había menos tiempo de diferencia con el segundo clasificado y seguía descontando Rizzo y Engler en busca de los tiempos de los próximos tramos para buscar, reiteramos, el segundo lugar de la clasificación. Este es el tramo de clasificación número 11. Recordemos que en la clase 1, Carlos Gómez, 6.26 en este parcial. 1 hora 27.31 su tiempo total de carrera. 1.32.29 para Rambaldi en el 1.2 de Lada. Y el tercer lugar para Godoy con 1.50.46 en la carrera hasta el momento y el tercer lugar de la clase 1. La 7 la ganaba Bielman. El segundo lugar para el guaireño Fritman. Estamos en el prime número 12 de la carrera, Puerto Bellavista a despensa Barreobrero de 23 kilómetros, 400 metros. Y aquí el líder de la carrera con su Volkswagen Golf. 2 litros, tracción delantera F2. Estaba liderando el Rally Tránsito Puba 1994. En este sector, Pener consigue nuevamente el segundo mejor tiempo con 9.36 sobre los 9.24 de Héctor Marrizo. Aquí vemos a Grillón con el auto de Autópolis, con el GT4 clasificando en esta prueba especial número 12 de la competencia. Y Héctor Marrizo con Engler en el 4-score RS Cogor, la máquina 24, descontando segundos importantes en busca del segundo lugar de la clasificación general. Lleguemos nuevamente a Tomboli. Frenando, doblando, con el gol 1.6 en busca del campeonato 1994 que es probable llegue en esta temporada tras una excelente campaña del joven piloto. Este es Emilio González Neira con el Golf 1.800 también en la clase 5, el segundo lugar de la clasificación y Eduardo Liseche con el Alfa Romeo 33. Recordemos que en la clase 1, Carlos Gómez hacía nuevamente el mejor tiempo. La estaba liderando para ganarla a la postre sin muchas complicaciones. La clase 7 seguía siendo para Bielman. Vemos otro sector, otro prime, en la prueba especial número 13 de la competencia. En este caso, el penúltimo PC abierto antes de ingresar al autódromo. Vemos a Orlando Penner con su Golf. Muy tranquilo, por cierto. Consumiendo ya los últimos kilómetros de este Rally Trans Itapúa 1994. Aquí vemos a José Carlos Grivión con la máquina número 3, con el auto de Autópolis en competencia también, cerrando su participación. Y este es nuevamente Héctor Marrizo con Thomas Engler y el Escort en competencia. En esta prueba especial, Rizzo consumió 5 minutos con 58 segundos para hacer todo el prime de 14 kilómetros, 900 metros. Cuando veíamos a Tomboli, este es Emilio González Neira en el mismo sector. Y ya lo van a ver. Doblando con todo, bastante bien, por cierto. El piloto compitiendo con Tachi Viola en este Volkswagen Golf 1800. Y llega el Alfa Romeo 33 de Eduardo Liseche. Doblando bastante rápido. En ese sector, el piloto de la máquina italiana en la prueba especial número 13 de Bellavista a Tamay Ruta 6. Más máquinas que van pasando. La máquina 10 de Sandoval, que ha tenido un feliz retorno al automovilismo en la modalidad de Rally. Y la máquina 39, que también va pasando por este sector, la de Rodrigo Zafuán con Oscar Morinigo. Imágenes exclusivas del Sistema Nacional de Televisión de Motorsport, de Video Data Televisión. en esta entrega especial del Rally Trans Itapúa 1994. Recordemos que a partir de este sector, ya Héctor Omar Rizzo ocupaba el segundo lugar en la clasificación general a un minuto con tres segundos del líder. Aquí vemos Sader, un poco pasado, doblando bastante fuerte también. El piloto uruguayo. Vamos a ver la reiteración. El auto que dobla. Parece que no le gustó mucho que lo estuvieran filmando. Esto es Motorsport. Borre las imágenes del Rally Trans Itapúa 1994. Pener era líder de la carrera con 1'26.39. El segundo lugar para Rizzo con 1'27.42. El tercer lugar para Grillón con 1'27.51. El cuarto lugar para Milio González con un minuto o una hora, 32 minutos, 7 segundos. Los primeros clasificados y el Subaru 4x4 de Ninón Sarki. He's on the mic and the beat is bad. Ya comenzaremos a ver las últimas imágenes. de los Rally Trans Itapúa, parque cerrado antes de la gran fiesta que se debía haber vivido porque posteriormente al accidente de Héctor Marrizo aquello fue todo tedioso y lento y lógicamente se esperaba nada más que la culminación de la carrera. En esta ocasión también se inauguraba el hermoso circuito, el hermoso autódromo de Capitán Miranda, el autódromo Alfredo Shea, que lógicamente va a quedar como un elemento de importancia dentro del automovilismo paraguayo. Llevamos la clasificación de Orlando Penner en compañía de Eugenio Planas, quienes ganarían la clase y la clasificación general. 1.30 sería el tiempo de este piloto en esta última prueba especial de la carrera. Y aquí vemos a Héctor Marrizo clasificando. La izquierda en segunda, vendrá la tercera, luego la cuarta, la quinta para ser la izquierda. Y aquí vemos el accidente de este piloto, de estos pilotos y la máquina y el Forescore RS Cosworth que quedaba lógicamente ya prácticamente en un estado lamentable. De la máquina y los pilotos que afortunadamente ya están recuperados, incluso se preparan para la próxima edición. y aquí vemos cómo quedaba la máquina, los pilotos, el público que lógicamente se asustaba tras este vuelco espectacular, un vuelco realmente enorme. Afortunadamente al final no existieron daños físicos que lamentar. Y seguidamente vemos la clasificación de Dennis Tomboli y cuando los pilotos ingresaban nada más que para cumplir con el público que ha estado en el circuito. Aquí lo vemos a Tomboli doblando bastante bien con ese gol 1.6. Recordamos el primer lugar de la general para Orlando Pener con 1 hora 39.25 el segundo lugar para Emilio González Neira con 1 hora 45.22 el tercer lugar para Dennis Tomboli y Rodrigo García con el gol 1.6 con 1 hora 46.08 los tres primeros clasificados los tres autos oficiales de Folvagen que llegaban al triunfo. Vemos a José Carlos Villón en su clasificación también este es Emilio González Neira y recordamos los ganadores la clase 5 para Pener la clase 4 para Tomboli la clase 2 para Chamorro la clase número 3 en este caso para Parzajut recordemos que la clase 1 la ganó Carlos Gómez y la clase 7 el piloto Bielman imágenes de Motor Sport del Rally Transita Puba 1994 Dios mediante retornamos el próximo fin de semana para Parzajut para Parzajut para Parzajut para Parzajut y la clase 2 para Parzajut